Los centrales todavía metidos en ataque, apareció el Eclamel, la gira, la mela, le pega de pierna zurda, no, prefiere entregar ahora para Prato, Prato, se enredó Prato de nuevo, Prato en el remate, y ahí está la pelota de gol ahora para Argentina, gol de Argentina, descuenta Prato, se mete de nuevo en el partido, el equipo argentino, gol de Prato Argentina 1, Venezuela 2. Bufati, gol de Argentina, gol, gol de Argentina, aparece Otamendi con el segundo, de nuevo en el peor momento de Venezuela, cuando hay lesiones, cuando hay dudas de distracción, de cambio, ahora Argentina empata el partido, gol de Otamendi en el área chica, Argentina empata 2 a 2. Sí, en medio de los ajustes y los acomodos.